Durante 17 años Jerry Givens fue verdugo en el estado de Virginia, uno de los estados más fieles en defender la pena capital. Hoy, tras haber ejecutado a 62 personas, sostiene que a pesar de que el sistema penaliza más a ciertas minorías raciales, la muerte no discrimina. Cuando yo era verdugo no veía el color de la piel, veía a un humano echado en una camilla o sentado en una silla eléctrica. Actualmente la pena de muerte continúa vigente en 32 estados a lo largo del país, pero son cuatro, Oklahoma, Texas, Florida y este, el estado de Virginia, los responsables por el 60% de las ejecuciones llevadas a cabo a nivel nacional desde 1976. Desde 1976 Estados Unidos ha ejecutado a ocho mexicanos. Diversos estudios apuntan a que las posibilidades de ser ejecutados se incrementan en un 4% si es que el reo ha asesinado a una persona blanca. Por el momento Estados Unidos es el único país de Occidente donde aún se aplica la pena de muerte. En Richmond, Virginia Andrea Arenas, Noticiero Estrella TV.